¿Qué es el problema de la corrupción? ¿Qué es el problema de la corrupción? ¿Cuál es la diferencia entre corrupción y conflicto de intereses? Yo le he pedido a Eduardo Bojor, que es director de Transparencia Mexicana, que nos ayude a aclarar estos conceptos. Eduardo, gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista. Empecemos por el principio. No es lo mismo corrupción o un acto de corrupción que un conflicto de intereses, ¿no es así? Son dos asuntos diferentes. Un conflicto de intereses lo que pone en duda es que estés tomando las mejores decisiones públicas por una razón muy simple. Todos tenemos intereses, Sergio. No hay nadie que esté exento de tenerlos. Pero cuando estás en la función pública, cuando estás en el gobierno o en la Cámara de Diputados o de Senadores, esperas que lo que se defienda sea el interés público, no el interés individual que puedes tener como ciudadano y que es tu legítimo derecho. Cuando el interés de un individuo entra en colisión con el interés público o puede entrar en colisión, es cuando hablamos de un posible conflicto de intereses. El conflicto de intereses como tal no es un delito. Podemos tener... Esto es muy importante porque incluso, bueno, escuché al presidente de la República hace algunos días decir es que yo no puedo cometer un delito porque yo ni siquiera manejo los contratos. Pero eso no elimina un conflicto de intereses. O sea, una cosa es un delito y otra cosa es un conflicto de intereses. Exacto. Los conflictos de intereses a veces cuando se consuman sí pueden constituirse en un delito. Pero entonces ya es un delito, ya no es un conflicto de intereses, ya es un fraude o eso ya es un desvío de fondos. Tráfico de influencias o cualquier otra cosa. Eso está bien. Pero digamos que la lógica de esto es que evoluciona en un delito, pero mientras sea solo un potencial conflicto de intereses o un conflicto de intereses, no es un delito. Es más, la ley mexicana, lo hemos dicho muchas veces, lo hemos conversado antes, incluso tiene un vacío legal en esta materia porque no ha desarrollado los mecanismos para poder administrar bien los potenciales conflictos de intereses. Estaba yo viendo la documentación que hay en la página de internet del Parlamento de Canadá y te empieza diciendo, esto es algo que se ha venido desarrollando y es útil, y te empieza a desarrollar una serie de reglas que dice además que han venido cambiando con el tiempo. No es fácil generar un código para evitar conflicto de intereses, ¿no es así? Nada sencillo. De hecho, bueno, en este vacío que hay en la ley mexicana, nosotros hemos insistido que hay que revisar la experiencia internacional, lo hemos hecho. Hay cerca de 10 países que son socios o miembros de organizaciones a las que México pertenece que han trabajado estos temas. Uno de ellos es el caso de Canadá y en particular su Parlamento por el tipo de sistema político que tienen los canadienses. El Reino Unido también, Francia, los Estados Unidos, el propio presidente Obama tiene que llenar una declaración de intereses, no solo una declaración patrimonial, sino una declaración de intereses al momento de ingresar a un cargo como la presidencia de los Estados Unidos. No es un tema sencillo, es un tema que tiene ya algunos años en la región, en México no se había discutido, pero te puedo poner un ejemplo que a mí me resulta siempre muy revelador, el caso del expresidente Piñeira en Chile. Sebastián Piñeira. Sebastián Piñeira, siendo ciudadano, era el accionista mayoritario de LAN, la empresa de aeronáutica civil y comercial chilena. Y antes de ingresar... La más importante de Sudamérica. Por cierto, y cada vez un competidor más fuerte de las mexicanas. Antes de entrar a su posición como presidente, tuvo primero que advertir que había un potencial conflicto de intereses en ser presidente y al mismo tiempo ser accionista mayoritario de LAN. No importa cuánto tenía de LAN, digamos, el punto no era si tenía muchos millones de dólares o pocos millones de dólares. Él era un hombre muy rico, era uno de los hombres más ricos de Chile. El punto es que podía haber intereses en conflicto. Entonces solicita, dado que la legislación chilena sí prevé un mecanismo para evitar conflicto de intereses, solicita que sus acciones en LAN se vayan a un fideicomiso ciego durante el periodo en el que él sea presidente, durante los cuatro años que duró su mandato. Entonces el presidente Piñeira no sabía cómo en su nombre se estaban administrando esas acciones y con eso evitó que el conflicto de intereses potencial se convirtiera en un delito o en una irregularidad bajo la ley chilena. Me imagino que aún en ese caso, si hubiera tomado una decisión de favorecer indebidamente a LAN sobre otras aerolíneas, pues eso hubiera sido cuestionado como conflicto de interés, ¿no? Sí, hubiera sido motivo de enorme escándalo y probablemente hubiera afectado la propia presidencia. Lo curioso es que a pesar de ser el hombre más rico de Chile, pues simple y sencillamente nunca hubo un escándalo de esa naturaleza. Lo cual me lleva a preguntarte algo. El presidente Enrique Peña Nieto decía que la corrupción es algo cultural. ¿Tú piensas que es cultural? Yo creo que hay una dimensión cultural en la corrupción como en cualquier otro fenómeno social. Vivimos en un marco de reglas formales e informales que conviven permanentemente. Eso es la cultura, no es que es una cuestión étnica, digamos, o racial, no es una cuestión de la cultura, las instituciones en las que hemos vivido. Sí, es la combinación de las instituciones que son las reglas formales con las prácticas que no están sancionadas y en ese encuentro se habla de cultura. O sea, los usos y costumbres que tenemos como mexicanos sí tienen una incidencia. Más las reglas. Más las reglas. Si las reglas están mal diseñadas, déjame ponerte un ejemplo que tal vez muchos jóvenes no entiendan, pero la regla que puso la compañía operadora de teatros S.A. de C.B. que se llamaba permanencia voluntaria. Era una regla que para quienes fuimos al cine en esa época decía que tú podías llegar a la hora que se te antojara al cine. Y quedarte a ver la película las veces que tú quisieras. Las veces que tú quisieras. Bueno, esa era una regla que hizo cultura. Los niños que fuimos al cine bajo el modelo de permanencia voluntaria, en realidad estábamos en un sistema sumamente corrupto, pero no podíamos verlo porque había una combinación entre reglas formales y prácticas. ¿Y por qué era corrupta la permanencia voluntaria? Bueno, porque lo que hacía es que llegar, por ejemplo, fomentaba que llegáramos tarde al cine. Nos volvimos increíblemente impuntuales. Llevamos media hora tarde y después ya veíamos el inicio de la película. Sí, yo creo que si hubieran planeado esto como una escuela de escritores, todos escribíamos como Julio Cortázar en Rayuela, porque veíamos primero el final de la película y luego el principio. El hecho es que una regla mal diseñada puede generar la impresión de que hay una cultura que es completamente corrupta o deshonesta o que llegamos tarde o impuntual. Piensa en los cines modernos, los cines tipo estadio. La regla es muy clara. Si tú no llegas a tiempo, no vas a ver la película. Todos llegamos a tiempo. Déjame plantearte esto. Durante los últimos años hemos visto alternancia política en el poder. Los gobiernos del PRI fueron reemplazados por dos gobiernos panistas y ahora entró un nuevo gobierno priista. Hay quien decía que era el monopolio del poder en un solo partido el que generaba esta situación. Y recuerdo muy bien haber escuchado a Vicente Fox diciendo no. Es que me siguen diciendo que el gobierno es corrupto porque es una percepción y porque en realidad estamos haciendo más que nunca para combatir la corrupción. Ustedes, Transparencia Mexicana, ha medido la percepción de la corrupción más que nadie, e incluso actos de corrupción que afectan a individuos más que nadie también. ¿Cuál es tu idea? ¿Realmente hubo una disminución de la corrupción con la alternancia o no tuvo nada que ver una cosa con la otra? Lo que podemos confirmar estadísticamente, porque además se hicieron muchos estudios, es que no hay una correlación entre el partido político que gobierna, por ejemplo, uno de los estados de la república, y la frecuencia de corrupción que haya. Esto es una terrible noticia porque quiere decir que la alternancia per se... No ayuda. No ayuda. Y porque a muchos nos hicieron creer, tú quitas al partido gobernante de Los Pinos y entonces ya no va a haber corrupción. Y no es cierto. Y eso nos lleva a la dimensión que no es cultural de la corrupción. Si los sistemas no funcionan, entonces tenemos, independientemente de quién gobierne, el mismo resultado. Por eso, en los últimos años hemos escuchado no solo de las Casas Blancas, no solo de los temas del tren de Querétaro, sino también de los moches, también de todos los partidos, las ligas, en fin, la historia que tú quieras escoger. O en la Ciudad de México que te dicen, bueno, está muy claro que quieres un permiso de construcción y te cuesta tanto. Entonces, no es el partido político la clave para encontrar buen gobierno. Ahora, eso tiene un lado positivo. En los mejores lugares del índice, las entidades mejor evaluadas, también son de todos los partidos políticos. Encontramos lo mismo PRI que PAN que PRD. ¿Cuáles son las entidades con menos corrupción en nuestra República? Mira, yo te diría que ahorita estamos por sacar los nuevos datos. Me espero entonces a verlos. Con mucho gusto los comparto, pero sí hay ciertos factores importantes. Por ejemplo, los que tienen menor densidad demográfica. Las entidades donde hay menor densidad demográfica tienen menor presión sobre los servicios públicos y eso significa que el tipo de corrupción asociada con trámites y servicios es más bajo. Entonces, en esas posiciones han estado entidades como Querétaro, Baja California Sur y otros. Ahora, si nos referimos a la corrupción de sus élites, el mismo estado que puede tener baja corrupción en servicios públicos, piensa en Baja California Sur, puede tener al gobernador bajo una investigación donde se le puede encontrar responsable de corrupción. Aguascalientes sería otro caso con el exgobernador del estado. Entonces, lo que hay que distinguir es qué tipo de corrupción estamos buscando. La corrupción en trámites y servicios o la corrupción de las élites políticas. En este momento, si a ti, a Transparencia Mexicana, el gobierno mexicano les dijera qué tenemos que hacer, qué medida tendría o cuáles medidas, dos o tres medidas, tendrían el mayor impacto en un esfuerzo por reducir la corrupción, ¿qué sugerirían? ¿Qué sugerirías tú, Eduardo? Sé que es muy difícil. No es tan difícil. Yo creo que hay una cosa que podemos hacer y pronto, y te va a gustar porque tú eres un hombre de profundos estudios, es romper la inercia cognitiva sobre este tema. Y sé que suena muy abstracto. Voy a tratar de... Por años hemos pensado, como sociedad y como gobierno, que poner a un SAR anticorrupción a una persona ejemplar entre nosotros... Era la forma de... Era la forma de acabar con la corrupción en el país. Entonces, hablamos de comisiones anticorrupción, SARs anticorrupción, fiscales... Sabonarola, que llegara ahí a golpear a los corruptos y a los pecadores. Y tú sabes muy bien que los Ares ni en la Rusia zarista funcionaron. No, no, bueno, y la experiencia que tenemos con estos personajes justicieros que llegan a, no sé, carismáticos, que llegan a... Aquellos son superiores a los demás, han sido muy malos a lo largo de la historia. Y estoy pensando en Sabonarola o en Robespierre, por ejemplo. Sí, que en nombre de todos querían sanar la república. Así es. En lo que estamos en este momento es en la posibilidad de romper esa idea por primera vez en nuestra historia y entender que si queremos acercarnos más a Nueva Zelanda, a Dinamarca, a Suecia, a los países que están mejor ubicados en estos temas, no hace falta un SAR, sino un sistema que funcione bien en muchas partes. Que funcione la Procuraduría, que funcione el órgano interno de control, lo llamemos Secretaría de la Función Pública, o de otra manera, que funcione la Auditoría Superior, que el conjunto de las piezas de resultado. Si tú me preguntas, por ejemplo, ¿quién es el SAR anticorrupción en Nueva Zelanda? Pues te voy a decir, no hay SAR anticorrupción. La policía hace su trabajo, los jueces hacen su trabajo, la entidad de fiscalización y control hace su trabajo. ¿Se trataría con que todos nosotros hiciéramos nuestro trabajo también? Con que todos hagamos nuestra parte y que nos coordinemos eficazmente. Porque cuando estalla un escándalo de corrupción, tú lo has reportado muchas veces, empieza una larga lista de funcionarios que dicen, yo no tengo facultades y atribuciones para ese tema en particular. Claro, en lo individual, ninguno de ellos tiene el poder de un mecanismo de coordinación que hoy llamamos Sistema Nacional Anticorrupción, o que llamamos Sistema Nacional de Integridad en la literatura internacional. Pero la idea es que todas las piezas funcionen. Porque a fin de cuentas, el secretario de la Función Pública, se llame como se llame, no es un SAR anticorrupción. Tiene que ir ante el Ministerio Público, presentar a la Fiscalía Especializada un asunto para que este a su vez lo lleve ante un juez. Hace unos días, por ejemplo, en el caso de Jalisco, el gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval, manda detener a un exsecretario general de la Cámara del Congreso del Estado. Y a las cuatro horas estaba libre, porque la parte acusatoria y la parte judicial no tienen protocolos comunes para este tema. Entonces, por un tecnicismo, lo que iba a ser un gran golpe mediático, se convirtió en un golpe mediático, pero al revés. Queda libre a quien iba a prender. ¿Qué ilustro con esto? ¿Qué es el gran cambio que podemos hacer ahorita? Pasar de la idea de un SAR a entender que necesitamos un sistema. Y sé que en términos de comunicación social es muy difícil explicar eso. Siempre queremos que llegue alguien, un justiciero, que le dé de latigazos a los corruptos y estamos esperando que llegue el Chapulín Colorado. Eduardo Bojorquez, gracias por esta conversación. El agradecido soy yo, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.